Con amargura de alma y angustia en su pecho La rada llorando a mi tiempo y mi aprobación Siendo brillada por muchos que me conocía No ha comprimido y nadie lo supo entender Mucho tiempo ya pasó con aquel sufrimiento No es peor argumento que Dios se va a orar Mucho tiempo duró, pero se ocultó a mi ser por ti No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar No es peor argumento que Dios se va a orar Si no te hagan el dos resta mi techo, a la planta, 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 el Dios está hoy en dos. Si no te hagan el dos, el Dios está hoy en dos. ¡Gracias por ver el video!